Hola mi gente linda, ¿cómo están? Yo feliz, como siempre, haciendo para ustedes todo esto, con todo el amor. Vamos por la carta número 16, la fragilidad. Bueno, acá se ve una torre, yo siempre digo cuida tu templo, cuida tu casa, cuida tu quinta, porque es cierto. La fragilidad. Vemos a dos personas, sí, que se están cayendo de un precipicio. Y acá se ve como si fuera un rayo, y acá se ve dos cobras, y se ve poco rosa. ¿Qué significa? Tanto derecha como revés. Si estás a nivel sociedad con alguien, a nivel laboral, vamos a poner a nivel laboral, y no te está yendo bien, hay discusiones, te está haciendo trampa, te está traicionando, o te quiere traicionar, quiere meter la mano en la lata, tené cuidado con esta carta, porque van a seguir, pero no están bien. Hay discusiones, hay peleas, a nivel laboral. A nivel plata que te está tragando, entra plata y se mete al bolsillo otro tanto. Entonces tenés que tener cuidado con eso. Ojo. A nivel sentimental, ¿qué pasa con esta carta? Hay discusiones, hay peleas, tristes peleas, muchas, muchas agresiones, muchas peleas de más, que no van, acá hay que dialogar y acá no hay diálogo, siguen, pero siguen peleándose. Entonces, esta pareja lamentablemente está siguiendo, ¿por qué? Por lo económico, por la plata, se ve lo amarillo. Entonces, por la plata, siguen, pero el amor se fue, se fumó, se perdió. Si es por problemas de salud, la persona no puede, acá se ve un rayo, ¿sí? Muchas veces esa persona es como que tiene problemas también de erección, ¿sí? Hay personas que tienen problemas de erección. Entonces, ¿qué se dice al médico? Directamente hacer, por favor, una consulta médica que es especial. O sea, eso ante todo. ¿Y por qué te pasan estas cosas? Porque seguramente te hicieron un trabajo también, más allá de algún problema de salud. Los trabajos de brujería son tan grandes, gente, que no se dan una idea. Hay mucha gente que es escéptica, que no cree, pero esto existe. Y si no te limpias y no cortas los trabajos, no te hacen un bloqueo para que no te vuelvan a jorobar, lamentablemente te trabajan mente, cuerpo, alma y espíritu. Por ende, el espíritu viene la salud. Y ahí es cuando vienen los problemas de salud. Vamos revés. Y revés, ya se terminó todo, se pudrió todo, se fue el amor a la miércoles. Acá hay juicios, pérdida de plata, traiciones, quedaste en bancarrota, se te fue todo el dinero, el amor no está. Hay engaños. Acá ya hay, si hablamos de pareja, hay separación. Si hablamos de temas laborales, hay separación de sociedad. Te traicionaron muy mal, perdiste todo. Tu mente está desequilibrada por todo lo que te pasó. Tenés angustias, tenés tristezas. Entonces, todo esto hay que de alguna manera hacer limpiezas, ir a profesionales. Siempre hay un capir eso. Primero los profesionales, primero los médicos. Si está todo bien de ese lado, entonces buscar por otra parte, recurrir a mí si quieren, a limpiar energías, que da resultado y que es muy bueno y te va a ayudar. Pero esta carta revés, perdiste todo. Te hicieron trabajo, te hicieron daño, te atacaron la parte más débil. Tú ya cada uno del ser humano tiene partes diferentes. Y algo que quiero mostrar acá con esta carta. La mano, tenemos varios numeraciones. En esta parte acá, es el número 5, te trabajan todo lo que es la parte afectiva. Acá está el plexo solar, que es el número 6. Acá están todas las partes sensitivas de las emociones también, que tiene que ver con las energías. Y cada uno, cuando se sienta mal, se va tocando este punto con la mano. Te apretás. Si te duele, te apretás varias veces, hasta 6 veces, y vas a ver cómo esa energía te vuelve de a poquito, muy de a poquito. Cuando estás emotivamente mal y te duele la cabeza, más allá del mal de ojo que ya lo enseñé, te tocas este punto 6 veces, mentalizando que ese dolor se te va a pasar. Y acá se va activando. Cuando te duele la boca del estómago, más allá de que, vuelvo a repetir, fuiste al médico, no te encontró nada, te apretás. Y si vos ves que te duele, te va a doler la boca del estómago, apretás y haces una crucecita, 6 veces y te puedo asegurar que ese dolor de estómago se te va a pasar. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal. Si te quedaron dudas o preguntas, te leo en los comentarios. Si querés una consulta de Tarot personalizada conmigo, en la descripción tenés mi WhatsApp. Besos, chicos. Besos enormes para todos. Y en la próxima, seguimos con más videos. ¡Gracias!